¿Qué es la sociedad diversa en la que vivimos? ¿Qué es la sociedad diversa en la que vivimos? La distinción entre personas, variedad, infinidad, abundancia de diferencias, desemejanza, disparidad, multiplicidad. Esa es nuestra sociedad. Mal serviríamos a esa sociedad si no tuviéramos en cuenta que es así. En este tema, en la diversidad, la policía no puede ser un problema. Tiene que seguir siendo soluciones. De ahí que se esté trabajando, y en ese sentido de manera muy importante, con el plan, el PIPE, el plan de identificación policial eficaz. En nuestro país, la llegada de la migración fue una llegada muy rápida, muy concentrada. Y a pesar de esta falta de preparación, lo cierto es que la convivencia en este país ha sido puesta como ejemplo por otros, porque realmente, por lo menos de manera visible, los conflictos fueron muy pequeños. Pero sabíamos que no estábamos preparados, que necesitábamos generar sinergias entre los que trabajábamos con las personas para intentar asegurar algo tan importante como la igualdad de trato y la no discriminación, como un parámetro fundamental para poder lograr una convivencia positiva en este país que en muy poco tiempo incrementó su diversidad. España, desde sus orígenes, ha sido un país diverso, pero es verdad que en este momento esta diversidad se ha visto muy acrecentada. Y nos hemos encontrado con nuevas realidades y nuevas dificultades. Yo creo que este tipo de jornadas nos ayudan a conectar con algo tan importante, pero no siempre tan explícito, de que toda toma de decisiones técnica tiene detrás un componente ético. Esto es importante porque detrás hay algún tipo de valores o de disvalores, pero es importante el poder visibilizarlos y nombrarlos. Porque lo que me parece que es muy claro es que los derechos, si no se defienden y si no se protegen, se acaban perdiendo. Y además hay que defenderlos y protegerlos de manera proactiva. No puede ser únicamente de manera reactiva. De hecho, cuando vosotros habéis montado este seminario y habéis hablado de cuatro situaciones complejas que llevan siempre valores vinculados. El primero, cuando abordáis el tema concretamente de la infradenuncia, lo que está hablando es del valor de la confianza. ¿Hasta qué punto determinados colectivos vulnerables tienen esa confianza en la policía en poder realmente denunciar cuando se sospecha que hay algún tipo de transgresión en torno a las leyes o en torno a determinados comportamientos? O cuando hablamos del tema de los menas, que ya se ha mencionado, de los menores no acompañados, que hay un valor que es el reconocimiento de la vulnerabilidad del otro que le coloca en una situación distinta. Y por tanto, ese reconocimiento de la vulnerabilidad ayuda también a un tipo de acercamiento policial distinto. Pero por tanto, es un valor a tener en cuenta. O en la tercera mesa redonda, que habla concretamente, y eso lo conozco bien como psicólogo, de los trastornos de conducta. ¿De qué valor nos habla? Del reconocimiento de la personalización necesaria, porque una persona con trastorno de conducta, uno puede centrarse más en la conducta delictiva o pseudo-delictiva que pueda generar, o centrarse en la persona y en sus características, porque probablemente el primer objetivo en ese momento es proteger a esa misma persona. Eso también nos habla de un tipo de valores concretos, o la cuarta mesa que ya se ha mencionado en torno a la libertad de expresión y dónde están sus límites, que obviamente los debe de tener en torno a los discursos de odio. Como hemos podido apreciar desde los ayuntamientos, estamos llevando a cabo experiencias de gran interés en dos hábitos concretos y esenciales. La gestión policial de la diversidad y el desarrollo de planes de acción local y protocolos para luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y discriminación. Entendemos que en materia de seguridad y convivencia, este tipo de encuentros favorecen, en última instancia, la coordinación de actuaciones. En cuanto a la gestión de la diversidad, diversas herramientas de trabajo en cuya difusión ha participado la FEN son referencias para el municipalismo en la actualidad, como son el Manual de Apoyo para la Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Identificación o Registros Incidentes Racistas y Xenófobos, del OBERACSE, el Manual de Procedimiento para la Atención de la Policía Local a las Personas con Discapacidad Intelectual de Unigepol y Plena Inclusión o el Manual para la Gestión Policial de la Diversidad Religiosa en España de la Unidad de Gestión de la Diversidad UGD de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Pluralismo y Convivencia, que tuve el honor, además, de compartir en la última Comisión de Seguridad de las CEDES. Todos sabemos, más o menos, que ya desde organismos como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea AFRA, ha indicado en varias ocasiones esta problemática, que existen altos porcentajes de delitos de odio que no son conocidos por la policía. Entonces, eso crea, lógicamente, una dificultad añadida al no conocer determinados datos en esa lucha y, como no, crea también una indefensión a las propias víctimas. Los motivos más comunes, si echamos un vistazo a la literatura que marca este organismo, entre ellos es que la víctima piensa que denunciar no le van a creer, o que el miedo a arreglar también su propia identidad o la desconfianza propiamente en las instituciones, que es una de las cuestiones que se van a tratar en gran medida también en esta mesa. Por ello, desde las fuerzas y grupos de seguridad, independientemente, lógicamente, del ámbito local, autonómico o estatal, se lleva trabajando, junto con el tercer sector, en una de estas cuestiones que han comentado en la mesa inaugural, uno de estos valores, en la confianza, en la confianza en la policía, es una lucha constante que tiene que ver mucho con la sensibilización, con la formación, y en la cual, tanto los compañeros como nosotros desde la oficina, estamos trabajando arduamente. Buenos días, como ya me ha presentado Tomás, me llamo Sara Cortés y vengo de la Fundación Secretaria Ojitano en Murcia. El programa Cali, hasta este momento, está siendo catalogado como un programa pionero en la promoción de la igualdad de oportunidades e integración sociolaboral de las mujeres gitanas y atención a la múltiple discriminación, que vio la luz por primera vez en el año 2016 y que, desde entonces, se está desarrollando al mismo tiempo en 27 ciudades diferentes de 14 comunidades autónomas de nuestro país. En líneas generales, podemos comentar que el programa Cali se trata, al final, de un programa con un doble enfoque de intervención. Por un lado, tendríamos el enfoque de inclusión social y en donde se aúna todo el trabajo realizado desde el desarrollo de itinerarios personalizados, sociales y laborales, dirigidos especialmente a mujeres gitanas. Y aquí también entraría todo el trabajo que se realiza en materia de sensibilización sobre igualdad de género, conciliación y prevención de la violencia de género, al igual que el trabajo que se realiza de asistencia a las víctimas de violencia de género. Y que, al final, o sea, imaginaos una sala llena de personas de india gitana en donde venga una sesión específica, un agente de policía. Pues esto, al final, rompe muchos prejuicios y muchos estereotipos y, al final, lo que hace es acercar a la comunidad gitana, a los cuerpos policiales, a la comunidad gitana. Y estos espacios son los que nos propicia, al final, el programa Cali en el territorio. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a la organización. Me ha gustado mucho todo lo que has hablado. Esta necesidad nace a partir de estos datos alarmantes que vemos. Que las personas con discapacidad intelectual tienen una probabilidad de hasta 10 veces más de ser abusadas que la población en general. El 65% de las mujeres con discapacidad intelectual sufren abuso alguna vez en su vida. El riesgo en mujeres de sufrir una situación de abuso se multiplica por 13. En menores se multiplica por 13. Y lo que más grave, me parece, es que solamente el 3% de las personas van a verbalizar una situación de abuso. Es decir, estamos ante un 97% de personas que no verbalizan una situación de abuso. Entonces, es alarmante y con esto tenemos que hacer algo. Esos mitos que muchas veces se tienen de que son personas o bien asexuales o bien que tienen una sexualidad desaforada. El efecto eclipsador, también destacarlo. El hecho de que nos fijemos en la discapacidad para tratar de explicar algunos otros desajustes que podamos observar en nuestro colectivo. Bien. Y, bueno, falta de formación y angustia ante las hipótesis también. Muy importante que es esa angustia que muchas veces nos llega a los profesionales que tratamos con personas con discapacidad intelectual ante la mera idea de que pueda haber sucedido una situación de abuso con alguno de nuestros usuarios. Primero, agradecer estos espacios. Agradecérselo a ONCE y a Unigepol. Y voy a hacer una pequeña reflexión, ¿vale? ¿Cuántas personas LGTBI hay dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cuántas lo viven en libertad? ¿Confiamos en nuestro compañero de al lado en contarle con quién vives, con quién pasas tu día a día, quién es la persona que quieres? En muchos casos, no. Yo fui el último sitio donde salí del armario. Cuando yo entré, que entré en el 2000 y entré como Policía Nacional primero, me acuerdo que una de las primeras charlas que nos dio un profesor es vais a trabajar con lo peor, putas, maricones y yonquis. Y yo dije, pues se acabó, no voy a decir con quién me estoy acostando. Debemos saber que el colectivo cuenta con una mochila histórica muy grande, muy pesada. Y encima el villano de esa historia hemos sido nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hemos sido los que les hemos perseguido. Y a veces dicen, a ver si eso ya ha pasado mucho tiempo. No, en 1986 se detuvo a dos mujeres por besarse en sol, 1986, hace nada, por besarse en sol, porque había una ley de escándalo público al que podíamos denunciar estos hechos, besarse simplemente. Esto que pongo aquí sucedió el 9 de marzo de 2019, hace unos días. Esas dos chicas que veis ahí, Capuchín y Celia, paseaban por el madrileño barrio de Salamanca alrededor de las 8 de la tarde. Se pasaron a la altura de un portal de la calle Goya, junto a un pasillo que conduce a un interior de un patio lleno de tiendas. Mientras miraban los escaparates, Capuchín tuvo un gesto cariñoso con su novia y le dio un pequeño beso en los labios. En ese momento apareció el portero del edificio y le gritó, fuera de aquí. Como yo estaba, o sea, como la chica estaba apoyada en la pared, pensó que, bueno, pues a lo mejor había tocado algo, había dado algo, había hecho algo que pudiera provocar que la echaran de ahí, porque era un sitio público, como hemos dicho, llenos de tiendas. Y sin embargo, pues el hombre empezó a insultarlas y enseguida empezó a soltar barbaridades como aquí nadie viene a darse el lote, guarras, me vais a chupar los cojones, guarras degeneradas. Se atrevió a decirles el portero. A una de ellas le dio incluso un ataque de ansiedad. Vale. Llamaron a la policía y apareció la policía. Punto dos. Pues una respuesta insuficiente policial. La policía no intervino al no tratarse de una agresión física, amenaza de muerte, según explican los agentes a la pareja. Les dicen, esto no es nada. Tampoco se han dicho lesbianas. Pues muchas gracias y buenos días a todas y a todos. O sea, no es lo mismo denunciar que me han roto el retrovisor del coche, a denunciar, pues, que me están acosando en el trabajo, que no he accedido a una vivienda, que me han insultado por la calle simplemente por el color de mi piel, por las circunstancias en las que vivo, por a quién amo o por quién soy. La desconfianza en las instituciones es algo que ya está muy, muy trabajado. Es para qué voy a denunciar. Es también aquí. Yo vengo ya adelantando en distintos foros que existe una cierta corresponsabilidad, porque en ocasiones mucha gente estamos animando a denunciar, pero hay que explicar lo tedioso que es determinados procesos cuando animas a denunciar a alguien, porque si no lo que puede generar es una frustración. Es decir, tanto que me estáis animando a denunciar, a denunciar, a denunciar, pero claro, el proceso, sobre todo el proceso penal español, es un camino tedioso, difícil, y que en muchas ocasiones, pese a que trabajemos todos para evitar la revictimización, esa revictimización va a ocurrir una y otra vez. O sea, no lo va a contar la policía, lo va a contar la fiscalía, lo va a contar en la vista oral, etcétera, etcétera. O sea, casi más que evitar esa revictimización, tal y como está en nuestro ordenamiento jurídico, quizás tenemos que empezar a preparar que el camino va a ser duro. Y una vez que la persona que ha sufrido el ataque es consciente de esa dureza del camino, ya sí animarla a denunciar, pero ya siendo consciente de esa dureza del camino. Bueno, que más en mi experiencia me ha llamado la atención, en el tema de racismo y xenofobia, aquí metería la variable de muchas personas migrantes también el desconocimiento de derechos y la barrera idiomática. Y me daría otra variable más, la situación administrativa. O sea, si yo no tengo una situación administrativa regularizada en este país, es muy difícil que me acerque a la policía a denunciar cualquier hecho o a reportar cualquier incidencia, porque posiblemente voy a denunciar un ataque a mi dignidad y lo que voy a hacer es abrirme un procedimiento de expulsión o al menos una infracción a la ley de extranjería. Pero sigue siendo casi anecdótico en las academias de policía el empezar a hablar de estas cuestiones, de diversidad, de sociedad diversa y de cómo manejar desde un punto de vista policial, en tu día a día, esta perspectiva de la sociedad diferente, que es la que te va a tocar manejar y lidiar en los conflictos entre personas. La traversalidad de una sociedad diferente siempre va a estar de trasfondo de muchas de las cuestiones. En ocasiones, cuando vamos desde el punto de vista de las policías locales, que son los conflictos intervecinales, lo que hay de trasfondo es un miedo al diferente y un desconocimiento al diferente. Gestionamos molestias porque el de al lado es de otra nacionalidad y ni siquiera hemos llamado al timbre y le hemos preguntado oye, ¿puedes bajar la música o puedes...? No, simplemente ya directamente llamamos a la policía. Entonces, el que los policías conozcan cómo es la sociedad en la que les va a tocar trabajar es extremadamente importante. ¿Cómo ahora las personas de línea gitana son capaces de ver en la policía un agente como aliado y también cómo la policía está empezando a ver a las personas de línea gitana fuera del ámbito delincuencial y trasladándolo un poco a que somos potenciales víctimas de discriminación? Vamos a ir dando comienzo a la segunda mesa. Cuando se diseñó el seminario, una de las ponencias que contó de unanimidad en los que estábamos formando configurando el programa fue el de los MENAS, por una serie de motivos. Uno, el impacto mediático que tiene el fenómeno, sin olvidar que detrás de ese fenómeno, así asépticamente dicho, hay personas en una situación muy vulnerable en la que se percibe o se recibe una doble victimización y que además supone un reto para las administraciones públicas. Y luego, escuchando un poco a David, yo creo que la línea de lo que David ha estado comentando es un poco lo que nosotras venimos trabajando. Voy a explicaros muy brevemente qué es la Fundación Guisagune. Nuestras áreas de trabajo fundamentalmente son tres. Trabajamos muchísimo en el ámbito comunitario, trabajamos en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito escolar y tenemos una transversal que lo desarrolla todo lo que tiene que ver con elementos de formación. Un poco para situaros, nosotras gestionamos los servicios de mediación y convivencia del Ayuntamiento de Bilbao, que como sabréis es el más importante del mundo y por lo tanto ya lo tenemos todo hecho, del Ayuntamiento de Bilbao, el de Portugalete, el de Basauri y el de Amurrio. Y luego gestionamos servicios específicos como se llaman los Gastelonhac, que son espacios de personas jóvenes que generan sus propios locales para el uso y disfrute de su tiempo libre y que, bueno, pues no en vano son generadores en ocasiones de diversos conflictos. Los retos con los que nosotras nos enfrentamos tienen que ver con la gestión de los NIMBIS, tienen que ver con la ocupación del espacio público y tienen que ver cuando ya no son menas, cuando son jenas. Y ahí ya no hay una institución que les tutele y ahí salen con 18 años sin red, sin apoyo a la calle. Yo creo que estos son los tres grandes retos. Cuando hablamos de los NIMBIS, para la gran mayoría de vosotros y de vosotras, seguro que el término es conocido, que es no en mi patio trasero, son estos conflictos comunitarios que se generan en torno, por ejemplo, a la construcción o a la apertura de un centro de menores. Todos entendemos que hay que atender a estos menores, todos entendemos que deben estar garantizadas su situación, etcétera, etcétera, pero por favor que lo abran en el barrio de al lado o que lo abran en el pueblo de al lado, no que lo abran en mi pueblo, porque todo esto ya tenemos una percepción extremadamente negativa sobre la realidad de estos centros. Bueno, Fundación Raíces, llevamos trabajando desde, lleva fundada desde el 96. Casi todas las actividades que se han hecho desde esta fundación nació desde el reconocimiento de los derechos de las personas, bien sean en su caso, porque eran personas que en los años 70 habían sido afectadas por el tema de la droga, o bueno, posteriormente nos hizo llegar a los niños y niñas que hacen su proyecto migratorio solo a través de las repatriaciones que se hicieron en el 2001-2005, así. Desde la Fundación Raíces tenemos un proyecto que se llama Proyecto de Defensa Jurídica de Niños y Niñas y Jóvenes en Conflicto con la Administración, o sea que la mayoría de las personas con las que trabajamos, casi todas tienen un nexo común, es que sus derechos han sido vulnerados por el propio Estado. Pues desde el 2005 que tengamos contados tenemos como 800 casos aproximadamente registrados de vulneración de derechos, somos una organización pequeña, muy inquieta, muy motivada, con muchas ganas de, porque los chavales nos empujan a ello, de hacer lo que sea posible para defenderlos. Creo que desde ningún escultor, a mí que me encanta el arte, ningún escultor propondría no conocer una pieza de mármol para esculpir algo, empezar a hacerlo sin conocer un poco qué tipo de pieza es, por dónde está cortada, no sé. Pues creo que nosotros también lo primero es conocerlos desde donde las policías municipales o otros organismos que estén aquí presentes, ¿de dónde hemos construido esa identidad? ¿O les estamos construyendo una identidad por esas formas de identificarlos? ¿O por esa forma o esa prensa, por esa mirada que estamos haciendo? ¿Desde dónde la hacemos? Este seminario me parece impresionante, yo estoy súper contenta de estar aquí y de poder compartir experiencias. Como sabéis, Ceuta tiene frontera terrestre con Marruecos y esta frontera es muy permeable. Parte de las personas que cruzan esta frontera son menores, muchas veces menores que cruzan solos o menores que cruzan acompañados de algún familiar, pero que este familiar le abandona allí para que consiga una vida mejor. Y ahí se quedan desamparados. Una vez en el solo español, pues la Convención Internacional de Derechos del Niño pues garantiza la protección de este menor en España. Y para eso hay el sistema de protección de menores y un centro de menores que es el Centro de la Esperanza. ¿Qué pasa? Que Ceuta no es el objetivo de la mayoría de estos chicos. Cuando entran a Ceuta lo que buscan es llegar a la península y tener el sueño y la ilusión de que Ceuta no es España y que tienen que llegar a España. Es lo que nos cuentan. Y por eso hay un grupo de menores que no se adhere al sistema de protección, no quiere estar en el centro de menores y quiere cruzar a la península de manera ilegal. Entonces se concentran alrededor del puerto de Ceuta intentando cruzar y arriesgando sus vidas en este proceso. Actualmente tenemos 300 niños en el centro de la Esperanza ha crecido un montón y en calle estimamos que tenemos 50 niños y ese movimiento sigue ocurriendo. La policía sigue con este trabajo que es frustrante para los policías que se sienten como taxistas de los chicos para subirles. Ha empezado hace dos meses. Entonces hemos invitado a policías locales que desde el primer momento estaban interesados en el proyecto a participar de nuestras actividades en Accent y que dieron charlas a los chicos para aproximar estos dos colectivos para mejorar la confianza en la policía como hablamos en la otra mesa para una mayor protección de estos chicos porque claro, si confían en la policía van a poder contar a la policía qué les pasa porque están en la calle y les pasan muchas cosas que no llegan al conocimiento de nadie. Bueno, la siguiente mesa va dirigida a la buena actuación policial a personas con trastornos de conducta porque cuando hace unos años en el marco de la relación dentro de la plataforma de Unigeopoli y la inclusión decidimos hacer una guía que hablase de cómo se debe de actuar o por lo menos cuáles son las dificultades que tienen las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo cuando se encuentran envueltas en actuaciones policiales. Dentro de esa guía había un apartado dedicado precisamente a lo que ocurre cuando una persona con trastornos de conducta se ve envuelta en una actuación policial. Por un lado, porque muchas veces la policía no está preparada para intervenir ante esas situaciones no se comprende qué es lo que le está ocurriendo a la persona. Se la trata a veces como una agresora e incluso en ocasiones es una víctima y se trata de una actuación no porque se esté cometiendo un delito sino precisamente porque se está produciendo una situación en la que la persona requiere auxilio por parte de los agentes. Fabio y yo nos vamos a ir intercalando sobre todo porque él está un poco nervioso es su primera vez contando su experiencia y sí que nosotros generamos y necesitamos muchas alianzas con la policía nosotros sobre todo estamos trabajando con la policía local de San Sebastián de los Reyes y también estamos intentando generar alianzas con la policía local en línea de lo que hacía Inés y con esa guía que se generó que también está siendo una gran ayuda para poder llegar a cabo una alianza que entiendan nuestros servicios policiales cuáles son las necesidades que contamos. Nuestra residencia es una residencia específica que trabajamos solo con personas con trastornos de conducta y en Madrid contamos con 700 y pico plazas específicas para este tipo de personas y nos encontramos con necesidades muy diferentes a lo que pueda tener otras personas con discapacidad por la problemática que tienen. Sí que hemos elegido a Fabio porque Fabio ha tenido que sufrir y vivir determinadas situaciones en las que hemos necesitado a la policía por diversidad de situaciones y bueno pues por eso él está hoy aquí. Fabio por ejemplo cuando vino a la residencia nuestra pues ¿cómo venías? Drogado. Estaba demasiado medicado bueno pues porque consideraban que era una persona que tenía tenía unas dificultades. ¿Y tú elegiste venir a la residencia de Apadís? No. A ti entraste por obligación ¿no? Porque ¿qué tenías? ¿Qué te puso mamá? Una orden de alejamiento. Vale, entonces él no decidió vivir en Apadís él pues al final se vulneraron ¿no? Una de las cosas que decíais en la mesa anterior vulnerarse sus derechos de manera constante por esa visión de ser una persona peligrosa de tener unas necesidades especiales. Pero sí que estaría bien ¿no? o querríamos conseguir cuando tenemos que hacer intervenciones el pautar o adecuarnos cuál va a ser la mejor intervención para que a veces actuaciones que nosotros tenemos que realizar pues no nos destrozaran no nos llevaran al garete ¿no? Porque bueno pues porque no hay un entendimiento de qué pautas son las más adecuadas. Sabiendo que lo hacéis eso pues desde la máxima empatía o desde intentar apoyar a la persona de la mejor manera. En ese doble perfil que tengo de activista social que he sido toda mi vida en relación al mundo de la discapacidad y al mismo tiempo mi profesión desde los 19 años es trabajar en las fuerzas de seguridad pues he ido aprendiendo, evolucionando a tener una visión de cuál era mi profesión y a tratar de ejercer ese activismo social desde el punto de vista de ir hacia ese objetivo que tiene nuestra organización Plena Inclusión España que así simplificando coincide con el propio nombre de la entidad de la organización que es conseguir la plena inclusión de todas las personas la plena inclusión de todas las personas en la sociedad. Necesitamos que la plataforma sea fuerte y creamos en ella porque los tiempos no están para la lírica ni para la filosofía están para que trabajemos si antes teníamos ilusión ahora tenemos que tener muchísimo más. Hay un retroceso evidente, social porque hay posturas políticas que están trabajando y lanzando mensajes a la sociedad de intransigencia y de intolerancia cuando pensábamos que estábamos en el camino que estábamos, esta sociedad de este Estado español estaba avanzando nos encontramos que de pronto aparecen miles quizá millones, no lo sé de personas que de la forma que se expresan y los mensajes que trasladan se pueden resumir en intolerancia esa intolerancia afecta fundamentalmente a todas las entidades que conforman esta plataforma y desde aquí quiero hacer un llamamiento a que si antes teníamos motivo para aliarnos y juntos trabajar por avanzar y por evolucionar ahora tenemos mucho más mucho más necesidad de estar unidos y de trabajar desde la plataforma para que nuestros mensajes lleguen a la sociedad si no es así realmente vamos a retroceder en la próxima década muchísimo hoy ya no le avergüenza a nadie expresarse en ningún lugar en contra de nada ni de nadie de algunos de los colectivos que conforman esta plataforma bueno pues es fácil en algunas ocasiones si tienen la posibilidad que en algún caso seguramente que será así de que en su jornada laboral salen a desayunar o a comer y están en la barra de un bar como antes de forma moderada mientras estaba la televisión las tertulias mañaneras en las que trataban asuntos sociales automáticamente había personas que mostraban pero de una manera bastante bastante moderada esas posiciones intransigentes intolerantes y en contra de muchos colectivos yo he podido comprobar y por mí mismo que en ese en ese hábito de desayunar en un en un bar de un polígono industrial donde van trabajadores y trabajadoras a que esas manifestaciones ante esas tertulias televisivas que se estaban produciendo mientras estábamos tomando el café y el desayuno ahora nadie se corta en hacer comentarios verdaderamente que son atrocidades tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien y que tenemos que formarnos y tenemos que cambiar la mentalidad y que tenemos que como policía saber que además de nuestras competencias y funciones tradicionales hay otras muchas que nos demanda la sociedad que tenemos que realizar bueno entramos en el tercer perdón en el cuarto panel de este seminario que es el tema dedicado al concepto de discurso de odio concretamente esto era un poco la diferencia entre discurso de odio y libertad de expresión y de qué manera colisionan ambos conceptos en los últimos tiempos y de los últimos tiempos quiero decir hace 10 años cuando desde el punto de vista académico hablábamos de delitos de odio o de discurso de odio o de delito de discurso de odio normalmente las disquisiciones teóricas versaban sobre la naturaleza jurídica si esto afecta a la culpabilidad o a la antijuridicidad conforme a nuestra teoría del delito o a cuestiones también jurídicas importantísimas también si esto es una instrumentalización del derecho penal con una lógica de acción positiva y el derecho penal no debe meterse aquí o si esto es un derecho penal de actitud interna atender a los motivos del autor para agravar la pena es decir cuestiones que tenían que ver más con la estructura dogmática densa importantísima insisto de nuestra teoría del delito pero poco muy poco con lo que tenía que ver con el fundamento con el fundamento de los delitos de odio se hablaba mucho de la naturaleza se hablaba muy poco del fundamento porque existen los delitos de odio es asumible en un ordenamiento como el nuestro que existan delitos de odio que se tipifiquen delitos de odio o determinadas conductas que serían más bien nuestra situación porque como saben nuestro código penal no tiene un título o un capítulo con la etiqueta delitos de odio pero bueno que se tipifiquen determinadas conductas que podemos etiquetar luego nosotros como delitos de odio hay una distinción bastante conocida que es una una diferencia que elaboró un autor estadounidense que se llama Lawrence sobre sobre esta cuestión de los delitos de odio que es un delito de odio que es conceptualmente sin tomar una postura porque muchas veces se dice no el único delito de odio que debe sancionarse penalmente es el que no estoy yendo un paso atrás cuáles son los posibles conceptos qué entendimiento podemos tener del delito de odio y conforme a este autor como digo esto es una tipología ideal luego la práctica y por parte del legislador las modelos ideales no existen pero el modelo ideal que proponía este autor es que hay dos modelos que además son contrapuestos y obedecen a fundamentos distintos hay un modelo por el cual puede optar el legislador a la hora de sancionar delitos de odio el legislador de un país cualquiera es decir bueno voy a sancionar penalmente delitos de odio puede optar por lo que él llamaba este autor el discriminatory selection model el modelo de la selección discriminatoria que es este modelo en el que el fundamento estaría más bien arraigado en la protección de determinados colectivos tradicionalmente discriminados para este modelo el móvil del autor daría igual y lo que se estaría considerando delito de odio es todo aquel delito que por sus características por la forma en la que se ha seleccionado a la víctima por parte del autor con independencia de cuáles sean las motivaciones desde un punto de vista objetivo desde un punto de vista objetivo externo tal y como el autor ha seleccionado a la víctima podemos decir que además del concreto daño a esa concreta víctima se ha producido otro daño adicional que es un efecto discriminatorio para un colectivo tradicionalmente discriminado ese es un modelo luego hay otra opción que es lo que este autor llamaba el animus model conforme a la cual delito de odio sería todo aquel delito con independencia de que haya podido o no producir ese efecto para un colectivo tradicionalmente discriminado sería cualquier delito en el que el móvil fenómeno psíquico el móvil del autor para cometerlo fuera el prejuicio basado en la intolerancia hacia una concreta condición personal de la víctima y digo que es un tema muy cantente muy de actualidad que todos lo escuchamos no ya como profesionales sino como ciudadanos que también estamos en Twitter o que también estamos en Facebook o que también tenemos opinión como todo el mundo y es verdad que parece que llega un momento y lo ha concluido muy bien Juan en el sentido de que o todo es discurso de odio o no se puede decir nada o se puede decir cualquier cosa y donde ponemos el límite de entrada hay que tomar en consideración que estamos hablando de esa pulsión de ese conflicto entre la libertad de expresión que es un derecho fundamental y el discurso de odio como algo que se objetiva como pernicioso para una sociedad y que por tanto tiene que ser prohibido ni uno ni otro tienen que quedarse vacíos de contenido pero eso es tan necesaria realizar esa ponderación o ese límite la libertad de expresión todos sabemos que es ese derecho a expresar y difundir libremente ideas y opiniones sin ningún tipo de censura previa y es un derecho fundamental y además básico en un estado democrático a lo mejor hay otros estados en nuestro entorno que no lo valoran tanto pero precisamente nosotros que hemos vivido en dictadura hasta no hace tanto sabemos el valor que tiene esa libertad de expresión pues para fundar el pluralismo político para fundar una sociedad diversa y sabemos también que en ese debate de distintas ideas aunque no todas sean loables es el que enriquece a la sociedad y que si vamos acotando todo lo que no está bien o todo lo que no es políticamente correcto pues al final vamos a acabar teniendo un pensamiento único que es perjudicial con lo que está claro que esa libertad de expresión es un valor fundamental y que es un valor que es digno de preservar que es una cuestión que está a día de hoy más candente que nunca porque todos los días estamos rozando ese discurso y claro los fiscales en concreto y todos cada uno en la posición que ostentamos pero en cuanto que estamos somos un poder del Estado y se supone que tenemos que cumplir con la legalidad al mismo tiempo tenemos una obligación específica en este tipo de delitos de tener una especial parcialidad por eso cuando en un momento dado decimos esto es delito tenemos que justificarlo pero cuando decimos que no también estamos motivando los decretos de archivo casi más que aquellos en los que seguimos porque es fundamental para eso que tengamos un criterio uniforme hay una sentencia también muy reciente la primera yo creo que en discurso de odio respecto de un sujeto que en Twitter dijo cosas como 53 asesinadas por violencia de género en lo que va de año pocas son pero la de puta es que hay sueltas con perdón de la expresión pero lo reproduzco tal cual para que se hagan ustedes idea de los términos del discurso o hemos acabado el año con 50 y tantas mujeres a ver si el año que viene conseguimos alguna más el resto de los tuits ya no los reproduzco pero van en el mismo sentido este señor de hecho hizo dos o tres comentarios en ese sentido se le cerró la cuenta por el propio Twitter y él con un otro perfil distinto siguió haciendo lo mismo y aquí el Tribunal Supremo dice mire usted usted me puede decir que esto lo decía de broma pero es que no solo no tiene ninguna gracia sino que objetivamente es un discurso que lesiona la dignidad de las víctimas es un discurso además que en un clima no diré ni muchísimo menos un clima de terror un clima de peligro pero sí en un clima en el que efectivamente se están produciendo asesinatos banalizarlo o trivializarlo objetivamente lesiona la dignidad no solamente de las víctimas sino de todas las mujeres que se pudieran ver en una situación similar muchas gracias Javier y bueno ya no sé yo qué decir después de después de escuchar a Juan Alberto y a Maite lo primero yo que quería bueno el discurso las personas que te veis hemos sufrido una discriminación histórica desde tiempos bueno muy muy antiguos ya ¿no? y todavía aunque parezca mentira todavía persiste esta discriminación y aquí se ha hablado de que una de las problemáticas que tiene el colectivo LGTBI a la hora de denunciar es el miedo a revelar la orientación sexual y la identidad de género y parece mentira que en el siglo XXI todavía sea un problema tener que decir pues que te han pegado por ser gay por ser lesbiana por ser bisexual o trans ¿no? todavía parece mentira que la orientación sexual la diversidad sexual sea un problema pero es que lo es aunque haya gente que le parezca que no es así ¿no? yo lo que quería era hablar primero de dónde viene el discurso de odio contra las personas LGTBI y de dónde viene el discurso de odio contra las personas LGTBI de los prejuicios de los prejuicios que están muy arraigados en la mentalidad de mucha gente todavía ¿no? incluso de la gente que pretende o que piensa que tiene la mente más abierta todavía están estos prejuicios ¿y por qué? porque es una pescadilla que se muerde la cola hay un discurso de odio contra las personas LGTBI hay una discriminación contra las personas LGTBI las personas LGTBI se esconden porque tienen miedo de esa discriminación como se esconden no son visibles y eso alimenta esos prejuicios la invisibilidad alimenta los prejuicios pero es que también se está atacando a los menores que son los más vulnerables ¿vale? y tenemos la convención de los derechos del niño que le dice que todos los niños tienen derecho a la igualdad tienen derecho a la no discriminación tienen derecho a vivir en libertad una vida sin que nadie les moleste bueno pues todos esos derechos se están vulnerando todo el tiempo que se lanzan esos insultos y esos mensajes homófobos o LGTBI por los medios de comunicación o por los agentes que he dicho antes porque las personas LGTBI no salimos ya con 30 20 o 40 años como los champiñones las personas LGTBI tenemos una infancia y una adolescencia y durante esa infancia y esa adolescencia somos vulnerables y esos derechos se les vulneran ¿no? a todas las personas LGTBI menores de edad se vulnera la convención de los derechos del niño se vulnera la constitución española artículo 39 y se vulnera el tan llamado interés superior del menor que hablamos mucho de eso pero luego no lo utilizamos y como también hay personas aquí del secretariado gitano yo recuerdo una campaña magnífica que se llama de un vídeo que hicieron que está en YouTube que se llama Yo no soy trapacero ¿vale? que era por la definición de gitano de la RAE ¿no? y eran niños que decían o sea que es que estaba afectando a los niños ¿no? si en el seno de una relación laboral tú recibes en este caso pues un mensaje mensajes homófobos hacia ti o de cualquier otro tipo de discriminatorio tú puedes ir a la jurisdicción social y interponer una demanda por vulneración de los derechos fundamentales con lo cual tenemos otras vías que no solamente son la vía penal y bueno pues las consecuencias del discurso de odio para la persona LGTBI pues son estas estas son las consecuencias del discurso ¿vale? porque primero va el discurso y luego va esto ¿eh? esto es lo que pasa con el discurso de odio este chico que se suicidó Alan en el 2015 en diciembre en navidad por el bullying homófobo que el bullying deja de ser un discurso un delito de odio cometido por menores por cierto agradeceros la atención y en fin en este panel a los ponentes por supuesto y a vosotros también y bueno ya pasamos a la siguiente fase del seminario muchas gracias aplausos 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 gracias